Es muy interesante mirar lo que pasa hoy con los argentinos del coronavirus y estamos recibiendo una vez por semana estudios sistemáticos que hace la firma Poliarquía respecto de la situación en el país, evaluación del presidente, bueno, qué es lo que la gente evalúa como más complicado, temas económicos, sociales, epidemiológicos. Es decir, me interesaba mucho desde ayer, no tuvimos tiempo de hacerlo ayer, hacer un breve resumen de lo que está pasando en la Argentina, escuchándolo a Alejandro, que es el que ha medido todo esto. Alejandro, un abrazo, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá llevando esta... a nivel familiar bien, por suerte. Ajá, también tengo mis Nachitas yo acá en casa. Sí, sí, sí. Pero pasa que Nachito, viste, que es más complicado. Mirá, está desayunando y es un... lo que pasa en la casa de Alejandro, es terrible, ¿no? Mirá, tira todo, se enoja con la madre. Pero... Yo le dije... ahí está, mirá, escuchá. Yo le sugerí al padre... Yo le sugerí al padre que ese chico debía ir a un reformatorio de movida cuando era nacido, pero no me dio bola, ¿viste? Tienes razón, Marcelo, no te doy bolilla. Bueno, ¿estás bien, Alejandro? Estamos bien, estamos bien, preocupados por, como hablamos el otro día, esta tragedia que es como estar en un incendio, que uno no sabe si se está incendiando todo el bosque o toda una fase enfrente de uno, ¿no? Y las consecuencias económicas, sociales, en términos de salud, geopolíticas, que todavía no tenemos ni idea de que eso va a generar. Sí, es un asunto que tiene derivaciones en muchos ámbitos, de modo simultáneo. Bueno, para empezar a conversar, te diría que lo primero que no sabemos es la magnitud de la pandemia. Si, finalmente, no sabemos si va o si viene, ¿no? Sí, y te diría, uno podría decir, bueno, hay casos anteriores, hay modelos anteriores, pero tampoco tenemos en claro la magnitud de las consecuencias económicas que esto va a dejar, y por durante cuánto tiempo, las consecuencias geopolíticas que vos venís hablando, ¿no? Es realmente, como por ahí a veces lo asimilamos y seguimos adelante, pero la velocidad de los cambios y la magnitud es realmente sorprendente. Sí, sí. Bueno, contanos, hay uno de los datos más relevantes de tu informe, o por lo menos para mí, después decimos cuál te parece más relevante a vos, que es el nivel de aprobación del presidente Fernández en este contexto, y si esto ha cambiado en los últimos días. Bueno, la verdad, creo que lo hablamos la semana pasada, antes de tener los resultados de estos últimos días, estamos, como vos dijiste, haciendo un seguimiento diario de la opinión pública, el presidente Fernández, el gobierno, y generalmente todos los dirigentes que están a cargo de confrontar y luchar y enfrentarse a esta crisis, están teniendo niveles de aprobación muy altos, mucho más altos de los que tenían antes. No es un fenómeno que solo le ocurre al presidente, también le está ocurriendo al jefe de gobierno, le ocurre a la mayoría de los gobernadores a los que nosotros hemos medido, le ocurre a los intendentes. Entonces, la población está de acuerdo y apoya el trabajo que se está desarrollando, y además donde ven que hay un liderazgo y hay acción, en vez de inacción que se ve por ahí en otros lugares o en otros dirigentes. Entonces, en ese sentido, Fernández, su imagen se viene consolidando, su aprobación se viene consolidando, y está en niveles de casi 80%. ¿80%? Dicho esto, nosotros no tenemos todavía suficiente información como para estar seguros del número, pero lo que empezamos a ver es un cambio de tendencia a partir del viernes pasado, cuando se dio, sobre todo, las imágenes tan cruentas y contradictorias con lo que se venía pregonando desde el gobierno, de los jubilados apilados en la calle en el día más frío de los últimos tres meses, tratando de cobrar sus haberes. Y eso también vino de la mano que para algún sector de la sociedad le empieza a generar niveles de preocupación o antipatía cuando se amagó con la estatización del sector privado de salud, o cuando el acercamiento a Moyano, con la derivación del tema de la compra de alimentos de estos últimos días, pero, yo te diría, ese cambio de tendencia lo tenemos que confirmar cuando tengamos terminado el tracking de esta semana, pero cuando vimos el cambio de tendencia no es que hay un derrumbe ni nada por el estilo, porque aparte el apoyo al gobierno y a Fernández están en niveles muy elevados. Ale, la gente dice tener miedo frente al coronavirus. Sí, yo te diría que hay una sociedad que está temerosa, incluso en términos internacionales, hay un montón de, en todos los países del mundo se están haciendo encuestas, todas bastante similares, y a través de una asociación mundial de encuestadores nos compartimos los datos, y Argentina es uno de los países donde mayor temor la sociedad muestra, en valores muy altos que se han estabilizado en los últimos días, pero muy elevados. Para decirte el número exacto, hay casi un 90% de la sociedad que dice que tiene mucho o bastante temor por el avance del coronavirus, y hay un casi 40% de la sociedad que dice que son muy altas las probabilidades de que ellos mismos se lo contagien. Claro, al mismo tiempo esa gente plantea una preocupación significativa por su estado de cosas en materia económica, ¿no? Sí, y yo te diría que ese es el punto que a mí más me interesa destacar de la encuesta que hicimos la semana pasada, porque nosotros estamos tratando de ir incluyendo las consecuencias secundarias de la crisis. La primera semana medimos básicamente el tema de la pandemia, la semana pasada empezamos a incluir muchas preguntas sobre el impacto económico que esto está teniendo. Y ahí hay un dato muy interesante, Marcelo, que es, bueno, primero decir que hay un gran impacto económico, el 43% de los argentinos dice que esta situación está impactando mucho sobre su economía familiar, y un 35% adicional dice que esto está impactando bastante sobre su economía familiar. Pero ahí lo que yo quiero destacar es cómo este impacto no es homogéneo a través de la sociedad. Y esta no homogeneidad no tiene que ver con lo que muchas veces decimos pobres, clase media, clase alta, más educados, capital o interior. Este impacto tiene que ver con el tipo de ocupación o el tipo de relación laboral que la gente tiene. Entonces, cuando uno mira qué responden los jubilados o los empleados estatales, son los sectores que dicen que menor impacto económico se está teniendo. Donde hay un 30% de la gente que dice que esto le impacta mucho. Cuando vemos los empleados públicos, eso llega al 42%, y la gente independiente es la que claramente más está sufriendo y eso le llega al 54%. Y hay un dato adicional, también muy llamativo, que le preguntamos a la gente cómo sus ingresos se han visto afectados. Entonces, ahí está bastante dividido. El 20% de la gente dice que sus sueldos o sus ingresos se mantuvieron sin ningún cambio, sus ingresos y los familiares, ¿no? Un 30% dice que disminuyeron algo, o sea que la mitad del país básicamente dice que sus ingresos o están iguales o disminuyeron un poquito. Hay un 28% de la gente que dice que sus ingresos disminuyeron bastante y un 13% que dice que me quedé sin sueldo o ingreso. Ahora, lo interesante nuevamente es que entre los empleados estatales quienes sus ingresos disminuyeron mucho o se quedaron directamente sin ingresos, el porcentaje es muy bajo, es alrededor del 15%. Entre los independientes que dicen que se quedaron sin ingresos o que sus ingresos disminuyeron mucho, el porcentaje es el 60%, Marcelo. Y lo que quiero decir acá es, la categoría independiente... ¿Hola? Sí, Andrés, acá estamos. Ah, perdóname. La categoría independiente incluye todos los niveles sociales, porque en los independientes vos podés tener un escribano, o un abogado, o un arquitecto, o un dueño de una pyme, y en los independientes tenés un jardinero, o un masajista, o un taxista, o un obrero que hace changas por su cuenta. Pues acá lo que se empieza a ver es la división de la sociedad entre el que recibe sueldo, sobre todo el que recibe el sueldo más seguro, el empleado público, después el empleado privado, y el que hace el esfuerzo, desde el sector privado, y autónomamente, y de forma de emprendedor, ya puede ser un emprendedor que le da muy bien, y tiene una empresa o una pyme, o un emprendedor individual, que tiene su propio comercio chiquito, o su propio taxi, o lo que sea, que son los que más se están sufriendo por lejos. Y además, no solo son los que más se están sufriendo, y son los que financian a los empleados privados, y también los que financian a los empleados públicos, sino que además reciben el castigo de un discurso que va y los ataca a una parte importante de ellos. Entonces, ahí es lo que creo que, en cierto sentido, esa moderación que habíamos hablado la última vez que hablamos de Fernández y del gobierno, a evitar que los extremos de la grieta ocupen la agenda pública, tiene que ser cuidada en no generar y atacar a sectores especiales, que además son los que más esfuerzo están haciendo, y además de los que depende la economía, y de los que dependen los empleados públicos y privados. Sí, sí, claramente. O sea, hay una división ahí muy marcada entre el sector público y el privado. Muy marcada, y dentro del sector privado, entre quienes son los asalariados, y quienes trabajan por su cuenta o cuentapropistas o independientes o son doyos en la PYME, y ahí tienen visiones distintas de cómo está ocurriendo, y yo creo que Argentina no debe caer...